Y comenzamos con la información, por supuesto, actualizando lo que ocurre de último momento y hablando de agresiones sexuales, donde también los niños son los más vulnerables. Por cierto, ayer se aprobó la ley de registro de agresores sexuales. ¿De qué se trata todo esto? En primera lectura fue aprobada, pero vamos a darle más detalles. Nos enlazamos rápidamente con la periodista Marielos García, que precisamente nos tiene la opinión de un experto. ¿Y qué se espera ante esta aprobación de la ley? Buena tarde, Marielos. Adelante. El día de ayer fue aprobada en primera lectura la ley de registro nacional de agresores sexuales y banco de datos genéticos. Sabemos que esta ha ido avanzada poco a poco. El Pleno la conoció en octubre del 2016 y el día de ayer fue aprobada en primera lectura. Pero queremos saber cómo beneficiará esta ley a las víctimas y si esto permitirá que haya una disminución de casos, tanto de menores como de personas adultas. Acá nos encontramos con Alejandro Cham, que él pertenece a la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, quien nos comenta un poco de esta ley. ¿Cómo ve usted el avance, Alejandro? Para nosotros como Ministerio Público es bastante importante contar con esta ley que se divide en lo que es el banco genético y el registro de agresores sexuales. ...diferentes hechos delictivos, aunque cada persona tiene un perfil genético distinto y único, entonces se espera de que por cada violación, si existe algún tipo de reincidencia, el banco genético nos lo va a decir. Alejandro, ¿usted cree que esta ley permita que disminuya los casos en el país? Nosotros esperamos que disminuya la reincidencia. Han habido otras penas de que claramente se ha notado que la función preventiva de los delitos no previene que el que le den 20 años a una persona por lavado de dinero va a seguir cometiendo lavado de dinero. Lo que esperamos es que disminuya la reincidencia en los agresores sexuales porque la persona va a estar sujeta a un registro en donde esta persona va a saber que el Ministerio Público sabe dónde está viviendo y dónde está trabajando. Y por lo tanto, que se abstenga esta persona de cometer algún tipo de reincidencia. Alejandro, sabemos de que también pues esta base de datos pasaría al Ministerio Público. Sería el Ministerio Público pues quien llevaría todo este registro. Nosotros quisiéramos saber cómo es de que se trabajaría este tipo de situación dentro de la institución. Para nosotros tendríamos un registro que sería actualizado, que de hecho nosotros tenemos, el Ministerio Público cuenta con el control de las personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales. No obstante, aquí lo que necesitamos es de que ellos actualicen dónde viven y dónde trabajan. Realizará mapeos, entonces tendrán mapas geográficos de las residencias y lugares de trabajo de los agresores sexuales para poder vincular en algún momento o que sea una hipótesis de la investigación si ocurren violaciones cercanas al sitio en donde está residiendo un delincuente sexual. Gracias por la información, Alejandro Ochoa. Bueno, como ya pudieron escuchar ustedes allá en el set principal, pues el Ministerio Público ve como positivo de que esta ley vaya avanzando. Pues ya como su nombre lo dice, esta permitirá pues tener un registro de los agresores sexuales, asimismo conocer la ubicación donde ellos viven cuando estos ya son puestos en libertad. Pues ya Alejandro lo comunicaba, pues ellos van a tener acceso a toda esta información pues para poder tener un mejor control y evitar pues que personas cercanas sean vulnerables ante esta situación. Esta es la información que nosotros tenemos, regresamos con ustedes a los estudios.